Demandas y promesas en el pacto de redención 1. Demanda del Dios Padre A minúscula Cristo debía asumir la naturaleza humana naciendo de una mujer. 2. Cristo debía venir tomando la misma naturaleza humana débil que nosotros. Gálatas 4, versículos 4 y 5 Hebreos 2, versículos 10 y 11 Hebreos 4, versículo 15 B minúscula Cristo debía recibir el castigo en lugar del pueblo elegido, los pecadores. Cristo debía colocarse bajo la ley y obedecer perfectamente la ley y morir finalmente en la cruz como sacrificio expiatorio. Marcos 10, 45 C minúscula Cristo debía salvar al pueblo elegido. Cristo obra a través del Espíritu, del poder del Espíritu Santo, haciendo que los creyentes elegidos se arrepientan y crean en el Evangelio. 1 Juan 5, versículos 11 y 12 Juan capítulo 16, versículos 13 al 15 2. Promesa del Dios Padre A minúscula El Padre preparó para Cristo un cuerpo que no está contaminado con el pecado. Hebreos 4, 15 Lucas 1, 34 y 35 B minúscula El Padre llenó a Cristo con el Espíritu Santo para que cumpliera su llamado del oficio mesiánico. Juan 3, 34 Hechos 10, 38 C minúscula El Padre ayudó a Cristo para que cumpliera su ministerio. Cristo destruiría a Satanás. Cristo establecería el reino de Dios. Isaías 42, versículos 6 y 7 Lucas 22, 43 D minúscula El Padre le confirió a Cristo todo poder en el cielo y en la tierra. Salmo 16, versículo 8 al 11 Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28 Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 E El Padre envió al Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Juan 3, 6 Galatas 5, 11 Juan 14, 26 F minúscula El Padre obra a través del Espíritu Santo para traer a todas las personas en Cristo al arrepentimiento, a la fe en el Evangelio y a la salvación. Juan 6, versículos 37 y 39 2 en número romano, el pacto de gracia, a mayúscula Las partes contratantes en el pacto de gracia La primera parte del pacto de gracia es el Dios Padre. La segunda parte es el pueblo elegido de Dios. Dios pactó perdonar los pecados de los pecadores que fueron elegidos por su gracia y darles la bendición de la salvación. Los pecadores que han sido elegidos por Dios reciben todos los dones de Dios a través del arrepentimiento y la fe. 1. El pacto de gracia como propósito A minúscula El pacto de gracia es un pacto establecido para salvar a los pecadores. B minúscula El pacto de gracia es un pacto establecido para formar una unión de vida con Dios. Después de la caída de Adán, los descendientes de Adán están separados de Dios por causa del pecado. La salvación de Dios da nueva vida a los pecadores. Dios y el hombre estaban unidos por medio de Jesucristo. Juan 15, versículos 1 al 5 Juan 6, 56 C minúscula El pacto de gracia logra la comunión con Dios. Primera de Corintios 1, 9 Es imposible que los pecadores tengan comunión con Dios por causa del pecado. Sin embargo, cuando los pecadores creen en la redención de Cristo, son perdonados de sus pecados y se reconcilian con Dios. Nos convertimos en hijos de Dios y llegamos a tener comunión con Dios. Hebreos 2, 11 Juan 15, 14 D El pacto de gracia es un pacto que conduce a bendiciones espirituales. Primera de Juan 3, 2 Dios da la bendición del perdón de pecado. Dios nos da la vida eterna, nos convierte en sus hijos y nos otorga la bendición del reino de los cielos. Dos El pacto de gracia como medio para lograr el propósito. A minúscula Si el pacto de gracia es visto como medio para lograr el propósito del pacto de redención, entonces el pacto de gracia es dado en forma condicional también para los no elegidos. O sea, Ismael y Esaú también recibieron el pacto que recibió Abraham. Génesis 17, 20 Génesis 25, 23 Los israelitas muertos en pecado también eran pueblo del pacto. Génesis 17, 7 Romanos 9, 4 A ellos el pacto de gracia era un pacto condicional. B minúscula El pacto de redención se aplica sólo en aquellos que obedecen las demandas del pacto de gracia. El pacto de gracia es un medio para recibir la bendición de la salvación solamente para los que obedecen las demandas del pacto de gracia. La segunda parte del pacto es el pueblo elegido y sus hijos. B mayúscula Promesas y demandas del pacto de gracia 1. Promesas del pacto de gracia Dios dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Éxodo 6, 7 Levítico 26, 12 Jeremia 24, 7 Ezequiel 11, 20 Hebreos 8, 10 A minúscula Dios perdona Dios perdona los pecados Romanos 5, 1 B minúscula Dios da vida eterna Juan 3, 16 C minúscula Los adopta como hijos de Dios Galatas 4, 5 D minúscula Los resucita Romanos 6, 5 1 Corintios 15, 13 E minúscula E minúscula El pueblo de Dios entrará en el cielo F minúscula El Espíritu Santo habitará en el pueblo de Dios 1 Corintios 3, 16 1 Corintios 3, 16 G minúscula Dios da bendiciones Deuteronomio 28, versículo 1, 6 Los creyentes salvados recibirán bendiciones en esta vida y en la vida futura Muchas veces las bendiciones materiales en esta vida simbolizan las bendiciones espirituales de la vida en el más allá Deuteronomio 28, versículo 1 al 6 2 Demandas del pacto de gracia Los elegidos deben arrepentirse y creer en el Evangelio Marcos 1, 15 Los elegidos deben amar a Dios, obedecer su palabra y glorificarle Deuteronomio 11, 13 1 Samuel 15, 22 Colosenses 1, 10 1 Tesonesense 4, 1 C mayúscula Característica del pacto de gracia 1 Es un pacto de gracia Dios proveyó a Cristo 1 Timoteo 2, 5 Dios mismo es el garante Romanos 9, 5 Juan 20, 28 Dios permite que el hombre cumpla con las responsabilidades del pacto de gracia por la obra del Espíritu Santo Nos hace dar fruto del Espíritu Santo Galatas 5, versículos 22 y 23 2 Es un pacto trinitario El Padre nos escogió Efesios 1, 4 El Hijo garantizó nuestra salvación y nos redimió Efesios 1, 7 El Espíritu Santo aplica efectivamente el pacto Efesios 1, 13 El Espíritu Santo mueve a los pecadores a arrepentirse y creer en el Evangelio El Espíritu Santo también reside en los creyentes y los conduce a la verdad 1 Corintios 3, 16 Juan 16, 13 3 Es un pacto eterno A minúscula Es un pacto que dura eternamente Génesis 17 y 19 Hebreos 13, 20 Segundo de Samuel 23, 5 B minúscula El pacto nunca será destruido Juan 10, 28 La promesa nunca será quebrantada para los que reciben el pacto con fe Juan 3, 16 4 Es un pacto espiritual A minúscula Se logra la unidad de vida con Dios Juan 6, 56 Juan 15, 1, 5 Jesucristo mora en el creyente y el creyente en Cristo B minúscula B minúscula La amistosa relación con Dios es restaurada Juan 1, 12 Primera de Corintios 1, 9 Apocalipsis 3, 20 Romanos 8, 15 C minúscula El creyente recibe bendiciones espirituales de Dios Romanos 6, 5 Galatas 5, 22 Dios le perdona los pecados Dios le da la vida eterna Los creyentes se convierten en hijos de Dios Los creyentes reciben el cielo como herencia El Espíritu Santo mora en nuestros corazones Dios hace que lleguemos a ser cada vez más semejantes a Jesús Galatas 4, 19 5 El pacto es el mismo en todas las generaciones A minúscula La esencia de la promesa es la misma La esencia de la promesa es que Dios salva a los pecadores Los adopta como sus hijos Y los convierten en ciudadanos del cielo Génesis 17, 7 Éxodo 19, 5 Segundo de Samuel 7, 14 Hebreos 8, 10 B El contenido del pacto es el mismo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento El contenido del pacto es la promesa de que Dios salvaría a los pecadores por medio de Jesucristo En el Antiguo Testamento era la promesa de que Cristo vendría a salvar a los pecadores En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento, el Cristo prometido vino y realizó la redención y salva a los que creen en el Evangelio Génesis 3, 15 Gálatas 1, 8 Gálatas 3, 8 C minúscula El camino para recibir la promesa del pacto es el mismo El pecador debe arrepentirse y creer en el Evangelio Marcos 1, 15 Romanos 4, 11 Gálatas 3, 7 D minúscula El mediador del pacto es eternamente el mismo Jesús es el único mediador entre Dios y el pecador Hebreos 13, 8 Hechos 4, 12 Seis, el pacto es condicional e incondicional A minúscula El pacto es condicional La redención de Jesucristo es necesaria Nadie recibe la salvación sin la redención de Cristo Las ofrendas de ovejas y ganados en los tiempos del Antiguo Testamento Eran figuras de la redención de Cristo en la cruz Hay que arrepentirse y creer en Jesús para recibir la gracia de la salvación B minúscula El pacto es incondicional No hay condiciones para recibir la salvación Efesios 2, 8 El arrepentimiento y la fe no son costos ni méritos para recibir la salvación El arrepentimiento y la fe son simplemente como vasija para recibir la salvación 7 El pacto es un testamento unilateral A minúscula El pacto de gracia es un pacto que Dios le da al hombre de manera unilateral Efesios 1, 3-5 B minúscula El pacto de gracia es un pacto que Dios da gratuitamente al hombre Dios da al hombre la vida eterna y el Evangelio 1 Juan 5, 11 Romanos 1, 2-4 C minúscula El pacto de gracia es firme e inviolable Juan 10, 28 D mayúscula La relación de Cristo con el pacto de gracia 1 Cristo es nuestro mediador especial Hebreos 8, 6 Primera de Timoteo 2, 5 Mediador es mesites en griego Esto significa reconciliador Árbitro Intermediario No teniendo pecado Jesús murió físicamente en la cruz El Señor expió nuestros pecados de una vez para siempre y estableció la paz entre el pecador y Dios Hebreos 8, 6 2 Cristo satisfizo la justicia de Dios Cristo recibió todo el castigo que los pecadores merecemos Hebreos 9, 15 3 Cristo se convirtió en un ejemplo para el hombre Filipenses 2, 6-8 Juan 14, 6-9 Lucas 2, 5-1 Juan 13, 14-15 4 Cristo completó la salvación de los creyentes Juan 14, 16 E mayúscula La membresía del pacto de gracia 1 Adultos en el pacto de gracia A minúscula Los adultos sólo pueden entrar en el pacto de gracia por medio de la fe Pueden entrar en el pacto de gracia sólo por el arrepentimiento y la fe En su relación con Dios entran en el pacto de gracia por medio del arrepentimiento y la fe En su relación con la iglesia entra en el pacto de gracia mediante la confesión de fe Mateo 28, 19 B minúscula Hay una unión de vida con Jesucristo Primera es Juan 5, 11 Juan 15, 5 C minúscula Participan de privilegios externos y desempeñan deberes Los creyentes en el pacto de gracia participan en la adoración y servicio Siguen amando y obedeciendo alegremente a Dios Habacuc 3, versículos 17 y 18 2 Hijos de creyentes en el pacto de gracia Los hijos de los creyentes entran en el pacto de gracia por nacimiento pero con una promesa condicional La promesa condicional es que recibirán la salvación por medio de la gracia de Dios si se arrepienten y creen Marcos 1, 15 Por lo tanto, no significa que están en un pacto de vida eterna o que el pacto se cumplirá eternamente en sus vidas Generalmente, los hijos de los creyentes pueden ser salvados por medio de la fe Sin embargo, no podemos decir que absolutamente todos los hijos de los creyentes entrarán a la vida eterna Incluso, los hijos de los creyentes deben confesar personalmente su fe Geneses 17, 8 Mateo 19, 14 Dios obra en los corazones de los hijos de los creyentes a través de este pacto Y les dará nueva vida por su gracia Si ellos no se oponen a la gracia de Dios, poseerán la nueva vida Cuando llegan a la edad de discernimiento, deberán recibir voluntariamente las responsabilidades del pacto a través de una genuina confesión de fe En caso de que ellos fracasaren en este pacto, es porque han rechazado este pacto de gracia 3. El no regenerado en el pacto de gracia Hay algunos que todavía no están regenerados porque no creen Los no regenerados también pueden participar condicionalmente en el pacto de gracia en la iglesia terrenal Jesús dijo Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Mateo 11, 28 La iglesia debe amonestarlos y exhortarlos continuamente a vivir acorde a las demandas del pacto Tratarlos como hijos del pacto e instruirlos en la verdad Por lo tanto, ellos pueden participar de las bendiciones generales del pacto Participar en la adoración y en los servicios de la iglesia El Espíritu Santo los convence del pecado y los ilumina en cierta medida Génesis 6, 3 Mateo 13, 18-22 Están bajo las responsabilidades del pacto y tienen la obligación de arrepentirse y creer en el Evangelio Si ellos no reciben a Cristo con fe, recibirán el juicio por ser quebrantadores del pacto F Mayúscula Las diferentes dispensaciones del pacto 1 La primera revelación del pacto en Génesis 3, 15 Y pondré en enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Este es el Proto Evangelio O el primer Evangelio Que dice que Cristo vendría y derrotaría a Satanás y a los poderes de Satanás Dios vistió a Adán y Eva con ropas de piel Génesis 3, 21 Esta fue una revelación de la redención de Cristo en la cruz 2 La alianza natural con Noé Génesis 9, 11 Génesis 8, 22 Esto se llama un pacto natural O un pacto de gracia general Porque Dios prometió bendiciones naturales 3 El pacto con Abraham Dios adoptó a Abraham y a sus descendientes como destinatarios del pacto Génesis 17, 4-8 Abraham y sus descendientes debían aceptar con fe el pacto de Dios Génesis 15, 6 Cristo vendría como un descendiente de Abraham Génesis 17, 6 Galatas 3, 28 El creyente que recibió la salvación creyendo en Cristo es hecho hijo de Dios Génesis 17, 7 Al creyente que recibió la salvación por la fe en Cristo se le entrega al reino de los cielos como herencia eterna Génesis 17, 8 Romanos 8, 17 4 El pacto sinaítico A minúscula El pacto de Sinaí era esencialmente el mismo que el pacto que Dios estableció con Abraham Dios hizo de la nación de Israel el destinatario del pacto Éxodo 22 Dios dio la ley para contribuir con el pacto de gracia La ley hace entender el pecado y aumenta la conciencia de pecado Romanos 3, 20 Romanos 4, 15 Galatas 3, 19 La ley es el maestro que lleva a los pecadores hacia Cristo Galatas 3, 24 B minúscula Había un culto ceremonial y tipológico Los sacerdotes de la tribu de Levi simbolizaron a Jesús el sumo sacerdote Hebreos 4, 14 La ofrenda de ganado y oveja simbolizaba la redención de Jesucristo en la cruz Juan 1, 29 1 Corintios 5, 7 C minúscula La ley simbolizaba la revelación de la verdad de la salvación El pacto del Nuevo Testamento consiste en recibir la salvación por la fe El pacto del Nuevo Testamento consiste en recibir la salvación mediante la fe en Jesucristo Por lo tanto, el pacto del Nuevo Testamento es esencialmente el mismo que el pacto del Antiguo Testamento Romanos 4, 3 Romanos 4, 9 Galatas 3, 1 al 8 B minúscula El pacto del Nuevo Testamento es universal No hay límites de naciones y pueblos para que reciban la salvación por medio de la fe en Jesucristo Galatas 3, 28 Romanos 4, versículos 11 y versículo 17 C minúscula El ministerio de la redención se cumplió por medio de la crucifixión de Cristo y su resurrección Romanos 4, 25 D minúscula Hay reconciliación con Dios por medio de la fe Romanos 5, versículo 1, versículo 10 E minúscula Hay vida eterna a través de la fe Cualquiera que crea en el Evangelio recibirá la vida eterna Esta vida eterna es la vida en Jesucristo Juan 3, 16 Primera de Juan 5, 11 Juan 15, 5 F minúscula El Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia Los creyentes pueden recibir la gracia abundante de Dios en la iglesia y sus abundantes bendiciones espirituales Primera de Corintios 12, versículos 4, 13 Primera de Corintios 13, 12 G minúscula La salvación de los creyentes será completada cuando Jesús regrese en su segunda venida También habrá plena comunión de vida con Dios Primera de Juan 3, 12 Primera de Juan 3, 2 Apocalipsis 21, versículos 3 y 4 Aquí concluiremos la octava conferencia sobre teología sistemática Gracias la vías El Espíritu Santo es la marginación de lasainERS Del Parlamento de recursos 14, 25